Más relaciones sexuales A más temprana edad Las niñas y adolescentes en el país están teniendo relaciones sexuales a los 14, a los 15 años Y menos información sobre sexualidad Fíjense que es la teoría que hemos tenido como países latinoamericanos Esconder la información y decirles, miren, tienen que postergar sus relaciones hasta que ustedes se casen No obstante, no ha funcionado Resultado, según los expertos, se mantienen los embarazos adolescentes y no solo tienen un hijo Por el año 2015, un 9% de las chicas, de adolescentes que atendimos por la situación del parto Ya una de cada 10 ya no era su primer embarazo, sino que era su segundo, su tercero o hasta su cuarto embarazo La tuve a mis 16 años, se me trucaron mis estudios, ya no seguía estudiando por cuidar a mi bebé Al siguiente año volví a tener a mi otra bebé Hablé con el director de la única escuela de Mercedes de la Ceiba, en La Paz Un municipio con una tasa alta de embarazos adolescentes ¿Qué tipo de información les dan? Estuvieron aquí de la unidad de salud Dando un tema sobre el VIH Cómo protegerse Y cómo usar ciertos Elementos que sirven para poder Evitar embarazos También hablé con autoridades de la Dirección Nacional de Educación Media ¿Qué se les enseña a los estudiantes sobre sexualidad, reproducción y consecuencias del embarazo adolescente? ¿Qué incluye? Primero hablamos de inteligencia emocional, de autoestima O sea, la persona tiene que conocerse qué vale Está cómo funciona el cuerpo desde una manera científica A llamar a los órganos digitales tal y como son O sea, tenemos que ir respetando los cuerpos Respetando cómo funcionan nuestros organismos Pero de una manera científica Sin embargo, los expertos en educación sexual integral tienen otra opinión A su juicio, no se habla claro de este tema En el país no se imparte educación sexual integral ¿Qué significa la educación sexual integral? De conocer la reproducción Más allá de la parte biológica De una sexualidad responsable De la sexualidad de una forma de autocuido De un conocimiento general De las implicaciones de las relaciones sexuales Pero también significa que un niño o una niña Puede hablar abiertamente con su maestro Con un docente, con su familia De la sexualidad Mañana continúa la serie No se la pierda Ricardo González Investigación especial En el país no se la pierda En el país no se la pierda En el país no se la pierda Educación